¡Hola y hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karia y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Roblox. Chicos, el día de hoy les traigo un video muy muy interesante, pero sobre todo, ante nada, ante nada, primero, feliz año 2021, bienvenido año 2021 y gracias por estar aquí conmigo desde el 2020 al 2021 o si estás desde mucho antes aquí conmigo, muchas muchas gracias y si eres nuevo, pues bienvenido, no olvides suscribirte, suscríbete y activa la campanita, ¿vale? Bueno chicos, hemos terminado el 2020 y como dice la insignia de mi avatar, hemos logrado sobrevivir al 2020 y no ha sido nada divertido, la verdad es que este año ha sido muy difícil chicos, pero lo bueno es que lo hemos terminado y estamos ya en el año 2021 a pesar de la pandemia, a pesar de muchas cosas, así que espero que te lo hayas pasado a lo mejor el año pasado y espero que este 2021 sea mucho mejor para ti y para mí. Pero bueno chicos, quiero que me platiquen en los comentarios cómo les fue ayer en Nochebuena, quiero que me lo digan, quiero que me digan si les fue mal, les fue bien, porque a mí me fue muy muy bien con mi familia y me imagino que a ti también con toda tu familia. Pero el día de hoy venimos aquí a esta ciudad de Brookhaven, ¿por qué? Porque miren atrás, miren atrás, está ya el 2021 y este 2021 llegó con todo este juego, porque han colocado, si no me equivoco, dos mansiones nuevas y un nuevo coche chicos, un nuevo coche, un nuevo coche muy fuera de lo normal que ahorita lo vamos a estar viendo y pues bueno, espero que les guste mucho mucho este video, recuerden apoyarme con muchos muchos likes para seguir jugando Roblox Así que bueno chicos, hay que dejar de bailar y hay que empezar con esto Bueno, para empezar vamos a mostrarles esta hermosa decoración que solamente es del 2021 como con unos fuegos artificiales y es todo, han quitado todo lo navideño, quitaron el pino gigante que estaba a la entrada y colocaron ya la fuente normal que suele tener en el juego y pues ahora tenemos ahí la decoración y vamos a ver el nuevo coche Chicos, es que el nuevo coche es sensacional, me fascina porque es algo muy diferente a lo que solemos ver en coches normales y vean esto, vean esto Es una silla de rueda, la amo, la amo, me encanta, miren, la mira Podemos girar, ay, la quité, que burra cabezona Podemos girar, 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 girar y hacer muchas muchas cosas Me fascina, me fascina chicos, vamos, vamos Vamos a ir hacia el lugar a colocar una de las nuevas mansiones Miren, miren, miren Eh, hay algo, algo raro, hay algo raro chicos Tenemos dos mansiones, una es multimillonaria O sea, una mansión gigantesca y súper hermosa para millonarios, obviamente Pero, pero la segunda es lo opuesto ¿Por qué es lo opuesto Carola? Pues porque la segunda es para pobres O sea, es una casa abandonada, ahorita lo van a ver Eh, abandonada, mmm, que, que nadie la tiene ¿Qué tal si empezamos con la abandonada? Y dejamos hasta el final la segunda, ¿vale? La colocamos y está cargando la mansión, bueno, la casita abandonada O sea, está, esta casa está re vieja Está toda mojosa, miren esto, quiero que miren esto Esta es así, es por fuera O sea, hasta los colores de los árboles chicos O sea, está toda abandonada Nadie regó las plantas Nadie le ha colocado agua a las plantas Miren esto, están todas churidas Todas marchitadas Todas que no sirven Y miren, miren el piso El suelo está todo lleno de lama Mojo, mojo Esto se le llama mojo O sea, horrendo, horrendo Esta no me gusta, no me gusta, no me gusta para nada O sea, me encanta la casa Pero, no sé, es algo diferente Así que sí, sí me gusta A ver, vamos a entrar Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí Entramos Está cómoda, está cómoda Miren, podemos encontrar por aquí varias cositas Para aprender Oh, miren, hemos prendido el fuego La fogata Aquí podemos sentarnos Pero lo que tienen estas casas Es que el techo o las paredes No están bien pegadas Chicos, miren esto Miren esto Podemos ver la luz del cuarto De enseguida Por la pared Porque no están bien pegadas Las paredes A ver, por aquí podemos encontrar esto O sea, miren La tabla esta Está toda caída Toda chueca Porque pues, no sirve esta casa Supuestamente Supuestamente Este me gusta para hacer un roleplay La caja registradora No, esta cosa La caja fuerte también tiene mojo Mojo Vean esto Pero bueno, aún así Tenemos dinero para regalar Regalaremos dinero Lo regalaremos, chicos Vamos por acá Y aquí tenemos el baño Mínimo Mínimo Salir hacia el patio Creo por dentro de la casa Tiene que ser Tiene que ser por fuera A ver Entramos por acá Y miren El piso sigue siendo igual Oh, vean esto Aquí hasta se les cayó el paraguas Le salió volando Del aeronazo Del aeronazo Que, oh, miren Hasta esto se Se rompió Se quebró Eso para un lado Por acá está el paraguas Y aquí parece ser Que podemos colocar piscina Qué loco O sea, la piscina Va a ser mucho más bonito Que todo lo demás Miren Podemos podar el césped Y todo Me gusta Pero qué tal Si pasamos A la mansión número 2 Que esta es lo contrario En esta sería Multimillonario Sería de lujo Bueno, chicos Esta sería la segunda casa Que más bien Casa Casa No es Sino que viene siendo Una mansión Vean esto Vean esto Es súper Grande Está grandísima Espero que esté bonita Por dentro O como está por fuera Pero lo vamos a averiguar Ahora mismo Y quiero que tú En los comentarios Me digas Cuál de las dos casas Te ha gustado más Y ahorita yo te voy a decir Cuál me ha gustado más A mí Y pues bueno Vamos a entrar, chicos Y hay que ver Cómo es Cómo es Hay que entrar Miren Entramos Y tenemos Una cocina Miren aquí Si tenemos Lo que sería Para aspirar Creo que se dice El piso O sea Hasta Nuevo Del futuro O sea Muy bonito Y en la otra Abandonada Pues no tenemos Nada No tenemos Para aspirar El piso Pero aquí sí Este Para acá tenemos Un televisor Y una mesita Vamos a observar Parte donde Obviamente también Tenemos dinero O sea Si tenemos dinero En la casa Abandonada Pues aquí también Vamos a tener Más dinero Vale 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 Venimos por acá Y otro bañito Pero bueno chicos Esto es Todo lo nuevo Creo Creo Quiero que vean En los comentarios Si hay algo Más nuevo Y yo no me he dado Cuenta Porque solamente He observado yo Tres cosas Que fueron Las dos mansiones Y El Coche De Silla de rueda Vale Se me fue Se me fue Pero bueno Miren También tenemos Por acá Un jacuzzi Un jacuzzi Quiero el agua Moradita Oh my goodness Me encanta Me fascina Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho mucho Este video Recuerden suscribirse Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Porque te van a encantar Muchísimo Activar la campanita O sea Las notificaciones Porque es muy importante Y pues bueno chicos Espero que se les hayan pasado Lo mejor En este año nuevo Y nos vemos Hasta mañana Con un nuevo videito Bye bye